Música Hola amiguitos y amiguitas de Youtube, ¿cómo estamos? Hoy les traigo un juego que me ha comentado un colega mío, que dice que está bastante interesante, que se llama en japonés Majo No Ie, que significa la casa de la bruja, ¿no? En traducción queda puesto aquí los españoles, digo yo que será eso. Dice que queda bastante sustillo y está hecho con el motor de RPG Maker. Yo este motor lo tengo muchísimo cariño porque yo empecé hace muchos años haciendo un RPG, hace puf, con este programa, y hacía muchísimo tiempo que no veía esta interfaz, ¿no? Estos ruiditos que tenía. Me resulta extraño que un juego de este tipo pueda dar miedo, pero bueno, vamos a verlo. ¿De qué va, no? Estoy pensando en hacerle una serie, ya vosotros me decís en la caja de comentarios si queréis que la siga o no, ¿vale? Vamos a ver de qué va el juego, ¿no? Porque me resulta un poco difícil que te asuste a un juego de este tipo, ¿no? Un gráfico tipo Pokémon. O sea, está muy bien hecha la textura, oye. Ay, qué gracioso. O sea, yo soy una niña rubia. Bueno, los controles creo que... Vale, por aquí crecen, ayeran mi puente de agua. Vale. Vale, el espacio es para examinar las cosas. Creo que había un botón esto, es verdad. Esto es donde aquí se ve el inventario. Una carta que se allave en tu bolsillo. Tengo una carta, vamos a leerla. No me importa que vayas a jugar al bosque mientras no vayas a sus profundidades. Ten cuidado y vuelve pronto. Papá. 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 A ver, si nos vamos para arriba, vamos a casa de... No se puede leer, pero... Chungo que estará. Y ahora pone salida del bosque. No, como papá me ha dicho, que no vayas para arriba. Los insectos han hecho de este tronco podrido su morada. Esto que es un gato. Un gato negro. ¿Te has despertado? Sí. El gato que me hable y todo, ¿eh? Este lugar es muy peligroso para un humano. Ah, mira, que puede guardar. No jodas. Sí. Ah, vale, vale. Vale, por aquí salgo del bosque. Coño, sustos hoy. No me esperaba que no hay ruido. A ver, esto... Son tan frías que parecen rosas de imitación. Está bastante interesante. Hay algo que brilla ahí. A ver. Hay un objeto afilado en el suelo. Cogerlo. Has obtenido un machete. Bueno, o sea, esto ya se empieza... ¿Cómo usar los objetos? Sí. Los objetos no se usan automáticamente. Para usar un objeto, seleccionarlo en el menú de objetos. Además, hay algunos objetos que otorgan efectos con solo poseerlos. Examine la descripción para mayor referencia. Bueno. Pues... Controles. Examinear espacio. Entero Z. Vale. Cancelar. Escape. Y correr. Shift. Shift. Vale, vale. Shift. Perfecto. Vale. Joder. Pues ha ido el carajo del camino y no podemos volver a casa. Bueno, era obvio, ¿no? Vale, podemos ir por aquí. Coño, el gato no está. Joder, espérate, espérate, quieto. Eh, inventario, machete, ¿no? Su filo permite cortar ramas y hojas. Ah, mira, pues lo mejor para esto, tú. Para la hoja que vimos aquí, ¿te acuerdas, no? Sí, pero claro. La llena puntiaguda, a lo mejor ahora hacemos así. Y no, no se usa. Ah, bueno, pues... Creí que sí. Bueno, bueno, vamos por arriba. Lo mismo se usa automático, ¿verdad? Vamos a estar bloqueando por unas pequeñas rosas. Espera un momento. Aquí hay algo que falla. Si yo tengo esto... Ahora sí, ¿ves? Vale, corta las hojas. Las rosas las corta. El camino está despejado. El machete se ha roto. Vale, las hojas. En vez de haber roto las de abajo, va y abro las de arriba. Parezco gilipollas, coño. Bueno, da igual. Bueno, aquí ya está la cosa chunga, ¿no? Es un tocón, sí. Hombre, eso es obvio. Aquí no hay nada, ¿no? Es que estos juegos son... Está muy bien hecho, tío. O sea, está... Me está sorprendiendo mucho el juego. Es un árbol muy aflorido. Está en español. ¿Sabes? De traducirlo al castellano. Eh, ¿qué ocurre? Eso digo yo, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre, tío? ¿Qué hace? Así que las rosas te bloquean las salidas. Joder, te diré. Coño. Se ha abierto la puerta de la casa solo. ¿Vas a entrar adentro? No. No creo. Bueno, parece que no te queda otra acción. No jodas. Puto gato. Vas y va a entrar tú con la pata que te va a pegar. A ver. Estos juegos... La verdad es que soy muy fanático de este tipo de juegos. Típicos RPGs clásicos, ¿no? Que ya nadie hace. Esto me parece. Mire, me suena un montón esta casa. O sea, lo que es el ambiente y eso. A la casa de Clop Tower, pero también en la de... Sweet Home de Nintendo. Donde se basó a Shin Mikami para hacer Resident Evil. Oye, empieza muy bien esto. Oh, ya no empieza tan bien esto. No está todo oscuro. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es mi arma? ¿Por qué se ha parado la música de repente? Bueno, el espacio también corre. A ver, espérate. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver un truco. Si lo doy aquí... Hostia, ¿esto qué es? ¡Hostia! ¡Hostia! Vale, coño. ¡Coño! O sea, te matan. Te matan. ¡Hostia! O sea, que... ¡Qué gore! ¡Qué gore, coño! O sea, a la mierda la tía. O sea, a la mierda la niña. ¡Coño, a la mierda! O sea... Hostia, o sea, eso sí que me lo esperaba. O sea, que tiene trampas y todo. O sea, tiene trampas el puto juego. O sea, la primera vez que veo una muerte así en mi RPG Maker. La primera vez. Ahí, ahora voy. Ven a mi habitación. Coño, el papel se ha ido a la mierda. ¿Y cómo quieres que vaya de la habitación si aquí no hay ni una puta puerta? Hostia, qué paranoia. O sea, ha cambiado la sala. Gato de mierda. Buena. Al final he entrado porque me parecía... Más entretenido. Hombre, jiji. Aparte, aquí te voy a partir la polla conmigo. Por cierto, ¿has aparecido del aire o qué? No, tú sí que has aparecido del aire. Este me graba la partida. Este es el que he quedado con rosas. O sea, qué curioso el juego. Este es el que he quedado... Vale. Bueno, espérate. Yo no podré salir por aquí, ¿verdad? Era obvio. Vale. Entonces... Que no, que no. A ver. Entonces vamos para la derecha. Uf, a mí los ruidos de los relojes me ponen en el río. Estoy decorado con rosas. Un osito de peluche. Al que me mata el oso explota o algo. Un C4, ¿verdad? Hay un enorme oso de peluche en la cesta. Parece que aún queda algo de espacio. Osito en la cesta. Ositos en la cesta. Ah, vale. Que tengo que meter más ositos aquí. Vale, eso es obvio. Vale, pues vamos. Vamos, vamos. Entonces tendremos que ir por aquí. Estos putos relojes de mierda. Desde que lo puso ahora es de Neville. Ya todo el mundo usando... Uf, uf. A ver. Verde la bruja. Uh, interesante. Debido a mi enfermedad nadie quería jugar conmigo. Tanto papá como mamá ninguno me quería. Bueno, qué pedazo de diario, pero ya está. Bueno, el diario no escriba más. A ver, está apagado. O sea, la tía parece que no le ha querido ni Cristo. De aquí algo que sí. Se abrirá cuando la casa vuelva a su forma original. Felipa. Un oso de peluche en la cesta. Mira, este es el osito. Bueno, este será el típico puzzle de estúpido. Coño. No me esperaba eso ahora mismo. Joder. Vale, nada. Es tontería. Las... Es que estoy jugando tarde, ¿vale? Desde noche es tarde. Sobre el lado hay pico y... Y claro, pues... No es que tenga miedo, ¿no? Pero me sobresalto un poco. Entonces el osito tendré que ponerlo aquí. Coño, otra vez. Es que me ha ocurrido que lo controle como un gilipollas. A ver, inventario. Osito de peluche. Meterlo. No se puede meter por culpa de sus extremidades. Bueno, y... ¿Qué pasa? Bueno, no se puede meter por común. O sea, hay que hacer más cortos, joder. O sea, hay que hacer más macabras, ¿no? O sea, vamos a poner más para la izquierda, entonces. Esto es así, ¿no? Si no es... Ah, mira, unas tijeras, tío. Es un viejo armario cubierto de polvo. No hay nada dentro de él. A ver, vamos con las tijeras. Cogerlas. Están fuertemente encadenadas a la mesa. Bueno, las puedo usar. Una mierda. O sea, bueno, espérate. Si hago una cosa, inventario. Osito de peluche. Desmembrarlo, coño. No se le halla lo del... A la mierda al oso. O sea, a la puta mierda al oso. Has cortado las extremidades del pobre osito. Has obtenido el torso del osito. Hostia, mira, sale sangre del oso, loco. O sea, mira las tijeras llenas de sangre. Espera, antes de ir, vamos a mirar. Una mierda. Vale. Hostia, coño. Joder, pero... Hostia, ahora se van las luces. Esto que pasa aquí. Aquí ahora se va a vender aquí la discoteca. Aquí con pibu y todo. A ver. Espérate, si todavía no se quiere llegar al puto cuarto velozo, coño. Vale, ya. Hostia, pues da su... O sea, te pone en tensión, ¿no? Meterlo, venga. El cuerpo del osito se ha podido meter sin problema, ¿no? Se ha escuchado un sonido de apertura. Vale. Se supone... A ver, hay que pasar algo, ¿verdad? Porque esto es muy típico. En estos... Hostia, se ha movido la mesa, loco. La, la, la... El puto oso de mierda se ha movido, ¿sabes? Vale. Se ha abierto una... Hostia, coño, hijo de puta. Pero es que... Es que no me lo espero ahí. ¿Sabes? A ver, yo... Yo no me lo espero en los pasillos, tío. Ni esas mierda. Oye, ¿qué hago aquí? Si aquí no es. Una vez, para atrás. Bueno, si aquí no es, ¿por qué hacer ese susto? Hostia, espérate, espérate. Aquí hay algo raro. Aquí hay algo raro, Dani. Aquí hay algo muy raro. Aquí hay una cosa que no entiendo bien. O el tío ha hecho el juego muy bien. O es un perfecto hijo de puta. O no, el tío es un perfecto hijo de puta. Porque aquí no había que hacer nada. O sea, he entrado aquí por accidente, pero encima hay un susto. Esto me recuerda mucho al Club Talk World Freak. Coño, lo había hecho hasta el cabrón. O sea, lo ha hecho cuando yo he pasado por este punto. Hostia, o sea, el juego está muy bien hecho, ¿eh? Es muy parecido al Club Tower Freak Sphere. Os lo recomiendo que lo juguéis de Super Nintendo. Un juegazo, ¿eh? Que tiene... Joder, coño. Que aquí todo seca, todo explota, todo se raro. ¡Hostia! Tío, pero... O sea, pues si te pegas todo el puto juego de mierda. O sea, y te matan de un golpe. O sea, pero es que no tienes combate, ¿no? Porque yo lo que más me espero es que haya... Es que haya... Es que haya combates en el juego. No tendré el oso, ¿o qué no? Mierda, joder. Coño, puta mierda. Vale, vamos a ver rápido. A ver, corre, corre. Corre, niña. Corre. Corre, que ya lo tengo todo hecho. Venga. Cogemos el oso. Joder. Me asusto otra vez de las mismas mierdas, a ver. A ver. Es mamón el juego, ¿eh? O sea, es puto. A ver, vamos aquí. No, otra vez con las tijeras. Que las dejen para... Coño, que coja el oso. Mételo ahí. Rompelo en los brazos ahí. La mierda al oso. Bueno, ahora empieza el festival de los sustos y el festival de los... Hostia, es que es lo más raro. O sea, un oso pegando bote gigante. Otra vez, yo. Con los muertos de... Venga, ya. Esto sí lo sé. Vale, tranquilidad. Tranquilo. Ahora no debería haber ningún susto hasta que meta la mierda hasta aquí. ¿Sabes qué pasa? Que cuando meta esa mierda ahí, el hijo de puta oso va a matar. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a grabar la partida. He grabado la partida o has pasado de mi gato. Vale, sí, la he grabado. Vale, y si vamos para acá... A ver, coño. Esto lo hago yo, pero me acuerdo que lo hago. Venga, meterlo. Vale. Esto es puto... Fijaos cuando yo pase de la puerta que la cesta se va a mover, ¿vale? ¿Has visto? O sea, que cosa más creepy. Cuando entre ya notará. No, una mierda. Se ha ido para adelante. ¿Qué ha pasado? En la nota. En la nota se ha puesto llena de sangre. Vale, atención ahora porque tendré que esquivarlo, supongo. Un carajo. O sea, por ahí no es. Porque te viene el señor oso y te mata. Además, te deja paralizado. No puedes moverte. O sea, por ahí no es. Coño, espérate. Por si por ahí no hay no tiene sentido. ¿Para dónde coño es? A ver. A ver. Me estoy quedando atrapado antes de empezar el puto juego. Coño. Una cosa que no entiendo es que cuando yo he salido... La mierda esta... Tiene la sensación de que algo ha cambiado. Coño, que se ha movido. Qué puto eso. O sea, eso es lo único que ha cambiado. Creo que habrá que seguir a lo mejor las marcas, tío. ¿Por qué no suena la mierda esa ahora? A ver. Es que hay una cosa que no estoy entendiendo. Ahora debería de sonar el reloj. No suena el reloj. O sea, el puto juego tiene suto random, coño. O sea, ¿cómo ha hecho el tío eso? O sea, si voy por aquí, muero. ¿Por qué no se cae la maceta? Espérate, tío. O sea, aquí tiene que haber algo. Hay dos bolsitos de peluche en la cesta. Las huellas tienen que significar algo. O las huellas, o... Es una cosa que no estoy entendiendo, tío. A ver, joder. ¿Y si cojo por aquí? Corriendo rápido. Coño, seré gilipollas. Sí me podía mover. Coño, me cago en la puta. O sea, joder. Mierda de... Oso, maricón. Espérate, ya sé que tengo que hacer. Y si me iba para atrás. Pero es que es muy rápido, ¿eh? O sea, el oso corre. El oso va... Es Fernando Alonso. O sea, corre un cojón. O sea, corre un cojón. O sea, mira, es el tiempo de meterlo. Y ahora empieza el festival de las pollas. Porque corre. Que flipas, ¿eh? Atento, ¿eh? Atento al oso, ¿eh? Que el oso va peta, ¿eh? ¿Y si me iba para atrás? Mejor, espérate. No, pero ¿qué pasa? ¿Qué coño pasa aquí? ¿Sabes qué? Ah, mira, ya ha pasado, ya ha pasado, ya ha pasado. Bien, tu puta madre, oso de mierda. Vale. A ver. Joder, ¿qué coño se ha caído? He escogido los brazos del osito. Pues bueno, que recibe nevil esto, ¿no? Lo de la comida esta, ¿no? De la nacella roja colocada aquí. No, ya esto sí lo veo yo, pero... No hay nada. No hay objetos aquí. Aquí no te curas, coño. Ese es un survival horror, ¿eh? Es un puto se lo iba al horror, tío. Oh, tío, a ver, a tu del crimer. No hay nada en su interior. Vale. Sí, pues yo he escuchado ahí... De todo menos... ¿Esto qué? ¿Qué pasa? Ah, que puedo mover la silla. No, es coño. Sí, hostia. La luz brilla en este ostento... Esto ostento es el condalero. ¿Para qué quiere? ¿Para qué coño quiere que mueva la silla? Pero nada. Hay un cuenco con forma de cráneo que contiene una sopa de un color muy inusual. Beber o dejarlo. Bébetela y te mueres. ¿Estás seguro? Mejor que no. No te la bebas. Si te dicen eso es que te mata, fijo. No creo que te dé superpoderes. ¿Esto qué es? El cocinero tiene mucho trabajo. Échale una mano, por favor. Verá tú. Verá tú la cocina. O sea, una de las cosas que me he visto en los juegos de este tipo son las cocinas, tío. Esas cocinas de mierdas infernales. Puta. Joder, qué ruido es más raro. Gato, puto. Menudo susto más dado. No me vuelvas a aparecer de esa manera. Oye, pues, si tuviera el juego. A ver. A ver. Uff. Pero es que, al momento, pero es que ha cambiado incluso la sala. O sea, ¿qué coño? O sea, es que paranoia ha pasado aquí, tío. Una cosa, los brazos del osito ya se los puedo poner. Sí, a ver, como no se los ponga con los tites. A ver, vamos por aquí. A ver. Ojo, prepárate la cosa. Hostia, cucarachito, coño. Mira, mira la cucaracha, loco. Cucaracha, el cucaracha está... Hostia, qué creepy. Estoy escuchando... Mira, mira el cuchillo solo picoteando, tío. Hostia, qué cosa más rara, tío. No, ojo, entonces el cuchillo me va a matar. Tú lo sabes, ¿no? No me sale madera, no hay nada encima de ella. Me va a matar, seguro. Hay un libro titulado El comedor de los nobles. A ver. En el pasado, los nobles ricos y gobernantes usaban vajillas y utensilios de plata. Usando dichos utensilios de plata mostraban al mundo su inmensa fortuna para contratar sirvientes. Además, de esta manera evitan ser envenenados, ya que la plata cambia de color con el veneno. Mira que bien. Eso yo no lo sabía. A ver, atento al cuchillo. Verá, verá, verá el cuchillazo, eh. Hay cubiertos platos, sopas y condimentos perfectamente alineados. No hay nada... ...que me llame la atención. ¿Tú sabes lo que me llame la atención? El cuchillo que está pegando a botas ahí. La oscuridad se tiene dentro de la ventana. En la cocina de la cama, bastante oxidada. Si paso del cuchillo, no pasa nada, ¿no? O sea, antes de ir a por el puto cuchillo voy a grabar, ¿vale? Porque estoy seguro que mi cuchillo me va a matar, pero... ...como ya he hecho todo y he explorado esa zona... ...me gustaría grabar antes de hacer... ...porque yo soy el típico tío que graba que da 2x3, ¿no? Atento al cuchillazo, eh. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo? Hay alguien invisible aquí. ¡Hostia! ¿Puedo hablar? Ah, estoy tan ocupado. Ayudarle. Ah, muchas gracias. Una mano invisible te agarra del brazo. Marcarás el brazo. La muñeca de tu brazo se sitúa encima de la tabla para decortar. Con que me eches una mano... Ah, al carajo. Es suficiente. Toma por culo. Claro, eso era obvio que él me iba a matar. O sea, pedazo de hijo de puta maricón. Bueno, entonces, ¿qué hago yo con el mamón este? O sea... Acabo de pisar una cucaracha. Toma, al carajo, cucaracha. O sea, este tío es mejor que ni hables con él. O sea, enornoras ahí y te quedas y te pudres, niño. Todo cerrado. A ver, coño, entonces ¿para dónde es? Lo de las sillas me raya bastante. Porque no puedo empujar ninguna vez actuando esta. Yo creo que sería para beber la sopa. Y si me la bebo, pues mutará y se convertirá en Goku. En el carajo de una niña, ¿no? Viola ha sido envenenada. Se ha escuchado un sonido de apertura. Bueno, espérate. Hostia, este es el Poison de los RPG. Pero tú sabes que yo muero ya, ¿no? O sea... No me puedo comer nada. ¿No me puedo comer la carta? Al carajo. Al carajo. A ver. Era obvio. O sea... Vale, se abre... A ver... Esto es que paranoia de juego. O sea... A ver... Se abre una puerta cuando me veo esa mierda. Pero claro. No hay chimenea ni nada. ¿Qué es esto? Prueba nuestro veneno. Oye, ahora me veo la nota de mierda. Pero es que claro, el veneno... Había aquí algo que nos estamos saltando, ¿eh? Y no sé muy bien qué puede ser. Porque si no es esa mierda... Y tampoco es el cocinero. Lo que más me raya es que esta puerta va a cerrar. Cuando esta puerta no debería estar cerrada. Porque entonces me está bloqueando. Es que no sé dónde tengo que ir. El cocinero está ahí en su bola. No me piensa. Ni nada por la mesa. O sea... La taza de té. Están vacías. Los brazos del mierda ese es lo que más me raya. O sea... ¿Para qué coño quiero esta cagada? La terminada es cortada con tijeras. Hay sangre fresca en ellos. Aquí hay algo que hay que hacer... ¡Ah, coño! No, al cocinero. ¡Joder! ¡Joder! Verá. ¡Ve! ¡Claro, coño! Ahora él se va a poner a cortar las... Las... Esto. Toma esto como matagra de tú. ¡Ah, amigo! Vale. La llave de plata, coño. La puta mierda que te parió. Entonces ahora se abrirá esta puta puerta, ¿verdad? ¡Joder! ¡Qué torpe, coño! ¡Ve! ¡Va, que la llamo! ¡Hostia! Coño, muerto es el juego de mierda este. Se te mete en susto hasta por fallar metiendo una puta llave. A ver, escúchame. Grábame la partida. A ver, tengo una llave. ¿Qué puerta cerra David antes que llegue esa? A ver. Esta no. Porque esto dice que se abriría cuando amaneciera y... Bueno, cuando la casa volviera a su forma original. Joder, coño. ¿Por qué sale esa mierda ahí? Si no estaba, joder. Este juego está fatal, ¿eh? A ver. Un momento. Una llave de plata. Esta gente se tomaban... O sea, las cosas con utensilios de plata, ¿no? Me está diciendo que la llave no cae aquí, ¿de verdad, tío? No. A ver, aquí hay algo que no me cuadra. O sea, yo tengo que ir... Bueno, ¿y para qué coño me da la llave? O sea, porque aquí no hay nada. Aquí tiene que haber algo, tío. Una puerta. Algo tiene que haber aquí. Esto no, es que no tiene sentido. Ninguna puerta cerrada ni nada cerrado. O sea, ¿la llave tiene algo? Una hermosa llave de plata resplandeciente. Una hermosa llave de plata resplandeciente. Y no entra ahí, ¿de verdad? Entonces, ¿cómo coño abro esta puerta? ¿Cómo? ¿Está cerrada de qué? O sea, ¿entonces cómo la abro? No entiendo. O sea, no entiendo. Ahora sí que estoy cogido porque creo que no hay ninguna... A ver. Ah, coño. Mira a mi colega, dándome pistas. Sí, joder. Pero es que, a ver, eso no tiene sentido. Porque, mira. Se me está diciendo que la plata es de tetra veneno. Sí, pero aunque yo use la llave aquí... Ya lo sé, porque aquí hay una nota que me dice que es veneno. O sea, ¿para qué coño quieres que ponga esta mierda aquí? O sea, si yo hago así y hago la plata... Golpear, meterla o ignorarla. Pégale, pégale. Se produce un sonido agradable. ¿Mienta? Bueno, métela. Ahora no se pone negra porque hay veneno. Y se escuchan sonido de apertura. Ah, sabe que con cualquier tacto se abre toda la chimenea negra. Con cualquier tacto se abre. Coño, pues eso se avisa. Yo creo que había que tomarla o algo, ¿sabes? A ver, es que eso no... Hostia, hijo de puta, ¿has visto la mesa? O sea, aquí se mueve todo, ¿eh? Coño, que yo... Joder, tío, este juego de mierda con los putos sustos de mierda que te ponen que no te esperas... Es una chimenea, sí. Bueno, pues entonces ya se ha abierto. Ah, la puerta. ¿Qué coño? A ver. Hostia, no he pasado. El cocinero. Y el libro. El comedor de los nobles. Pero se ha cerrado y el tío no está aquí. ¿Qué ha pasado? Ya se ha ido para arriba. Hostia, acabo de ver a una niña subiendo por la escalera. ¿Lo habéis visto? Hostia, ¿habéis visto el que pasa por la ventana? ¿Qué festival de gente aquí? A ver. Bueno, vete para atrás, pero ya. O sea... Voy a morir. Voy a morir. Me va a matar la armadura. En esto está loco. Sí, bueno, sí. Esa impresión de que se moverán en algún momento también la tengo yo. O sea, esa armadura me va a matar. El libro se tutuera en la casa de la bruja 2. Hostia, esto es señor puzzle, ¿es que sí? La casa de la bruja 1. Un montón de mierda. Alguien invisible. Mejor que no le hable mal. Cada vez que le hable, sobre todo. Oh, Dios. Ya se es como en seto de sangre. Ya... Festival de pollas. A ver, enciclopedia sobre plantas. Nada, esto no tiene sentido. Eh... ¿Qué es esto? Hostia, he visto la cara de la niña en el espejo, chaval. Es un recorte de un periódico viejo. No, no, no. Vale, pues me da la impresión que eso ha sido aquí. Hostia, hija de puta, ¿ha visto? Sus muertos. Coño, se le ha dado al espejo, se ha visto la cara de la puta guarra esa ahí. El libro se tutuera una historia divertida. Era hace una vez un hombre muy rico que transportaba un gran tesoro en un carrito. Pero su carrito se rompió en el bosque y en ese momento un cazador y su perro aparecieron. Entonces el hombre rico le preguntó al cazador si podía vigilar su carrito, a lo que el cazador aceptó. Así pues el hombre rico fue a buscar un reemplazo para su carrito. Mientras tanto el cazador seguía vigilando. Empezó a oscurecer y el cazador no podía evitar preocuparse por su anciana madre, que la esperaba en casa. Entonces el cazador le dijo al perro que vigilara el carrito mientras él volvía a casa para ver cómo está su madre. Más tarde el hombre rico volvió y vio al perro vigilando su carrito. Como recompensa a su dueño, le entregó al perro una moneda de plata. Así pues el perro volvió a casa con la moneda. Sin embargo el cazador al ver la moneda se puso bastante furioso. Te dije que vigilaras el carrito y en vez de eso le has robado esa moneda de plata. Así que el cazador mató al perro. Hostia, ¿qué pasa ahí? Y se parte la polla de la silla que está a la izquierda, ¿sabes? Oh Dios, chaval. A ver, vamos a ver esta. La casa de la bruja 1. En la casa de la bruja las llaves no abren las puertas. Ah, ¿no? Lo que abren las puertas son elementos externos. Hombre, eso es obvio. El libro se titula en la casa de la bruja ahora. A ver, la apariencia de la casa de la bruja depende expresamente de su poder actual. Amigo. El señor Gato, ¿dónde está? Vale, un momento. Voy a hablar con el filipao que está aquí. Y me matará. Uf, esta forma de clasificar los libros no me sirve. Necesito algo para poder atarlos. ¿Por qué está ahí? Me parece que vamos a tener que subir. Sí. Hay algo escrito en la puerta. Ayuda a la mariposa, Filipa. Bueno, prepárate porque aquí hay demás, tío. O sea, ¿cuántas puertas hay? ¿Qué coño es esto? Ojo, qué oscuro está esto, loco. Hay varios modelos de insectos perfectamente alineados en el interior de la vitrina. Insectos, yo los odio. O sea, no hay nada en el interior del colegio. ¿Qué ha pasado? Hay un modelo de una mariposa de las azules en el interior de la vitrina. Cógelo. Me parece que haya modo de quitarle el cristal. Pues se ha roto aquí, ¿eh? Hay algo que parece una cabeza humana en el interior de la vitrina. Ojo, colegas. Ojo, colegas. No notas. En un barril tienes algo para atar. ¿Ah, sí? ¿Y eso? Es un cuadro de una mujer con un parasol en la orilla de un río. Joder, que le da despacio y corre. Hay una pequeña estantería con libros. Hay un hueco para el libro. Vale, es el que me tiene que dar el gilipollas ese. Espera, te voy a hacer una cosa. Y esa es la... Esa es la mariposa que tengo que pillar. Gato. Escúchame. Voy a tener que entrar aquí. ¿Y este sitio me da mal rollo? Mira, el barril, tú. Los barriles. Joder. No, es que no... Hay 14, me da uno. Bien, ya hice el win, ¿no? Ya hice la gracia. Ya hice la gracia. Joder, espérate. Se escucha por ahí en abog, yo qué sé. A ver. Ahora sí. Las arañas tienen mala visión. Incapaces de distinguir colores. Y pues hay una mariposa atrapada. En un armario cubierto de terarañas. No hay nada que llame la atención. Barril vacío. Barril vacío. Barril vacío. Hay una cuerda, mira. Vale. Vacío. Vacío. Y esta es la mariposa. No, si la cojo puede que la araña sea la araña que mató Frodo y me mate a mí. ¿Entienden, no? Entonces, mejor que no hagamos nada. Vamos ahí abajo. Y con la cuerda. ¡Coño! Armadura puta. Se la vamos a dar al Menda este. Que quería la cuerda, ¿no? Para poder atarlo. ¿Es para mí? Sí. Muchas gracias. Toma esto. Para el libro, leer y morir. Bueno, pues mira, vamos a hacer una cosa. Ya ya... ¿A dónde coño ha ido la armadura? O sea, la armadura se ha ido porque la da la gana. A ver, el inventario, leer y morir. Vamos a leerlo, ¿no? Leer y morir. ¡No! ¡Gilipollas! Claro, ahora se morirá. Menos... Hostia, los ojos rojos, loco. Está sangrando por los ojos, chaval. Claro, me he dado cuenta al rato, chaval. Dios, mira que creepy. Guau, chaval. Y se murió. Vale, vale. Es obvio. Era obvio. Menos mal que grabé antes de hacer el gilipollas. Bueno, la armadura se ha ido. Vamos a dejarlo aquí. Es interesante el juego, ¿eh? Está obviamente interesante. Vamos a dejarlo aquí. Hizo que la niña además que tiene 13 años. Y ya seguimos en el siguiente episodio de... Si os gusta, ¿no? Porque es una serie que estáis haciendo, pero... De vosotros depende de que la continúe, ¿no? Si os ha gustado, decid en la caja de comentarios si queréis más. Y si no, pues bueno, aquí tenéis un juego para que podáis verlo, ¿no? Y os lo descarguéis y lo jugáis en casa tranquilitos. Un saludito y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!